El Secretario Local de Salud, Luis Fernando Castro, ha destacado la fecha de este lunes 19 de octubre como la fecha de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hoy 19 de octubre estamos celebrando por directriz de la Organización Mundial de la Salud el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Mamario. Esta es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a las mujeres y es importante que los hombres también hagan su autoexamen de mama igual que las mujeres sobre todo las mujeres en edad fértil tanto desde los 20 años hasta los 69 años estar atentos a esos controles periódicos y sobre todo no olvidemos que el cáncer mamario es curable si se detecta a tiempo. El funcionario ha hecho énfasis en la necesidad del autoexamen como forma de salvar vidas porque dicha enfermedad es curable si se detecta a tiempo.